Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pitch, yo te quiero Pitch, yo te quiero Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Piches, yo sé que gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Ah, yo te quiero, oh No, it's time to say it